Domingo 11 de febrero de 2024, sexto durante el año, Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Se le acercó un leproso a Jesús para pedirle ayuda, y cayendo de rodillas, le dijo, Si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo, Lo quiero, queda purificado. Enseguida, la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente, No le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera, en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor.